bueno ya regresamos vos tranquilo mata al suave papá vaya regresamos en el vídeo nada más y nada menos porque la carita me dio miren medio yo ya estoy harta me dijo que el gallito me dijo ya va enojándose carito a ver qué búlcera le va a resultar a carito vaya ahorita silencio porque la carito no cambia de tema vaya me dio la gaita mire medio yo quiero decir algo en vídeo me dio y no me importa si no el gallito medio ya estoy harta de que esto y lo otro me dijo que aquí que allá me dijo y toda la cuestión vamos yo sé que la carita trompuda porque vos nunca has andado de estrategia de estrategia y vos y vos andas aquí con nosotros y yo y yo sé que vos no le andas corriendo la verdad a la carito seguro que no entonces dale por carito no que me lo niegue en mi cara vamos a ver negárselo a la culeima usted la que me mete y le voy a ayudar a dios es mentira entonces sí pero será antes va en la nuca vaya antes ya que usted la que le mete no puede parar de comer porque crees ay dios no es como ellos dos terminaron y vino él me dijo que yo quería ser la novia y yo le dije no le interesa que usted riquísima camarada ni vos tampoco para que vean mire qué rico entonces para ver quién calla más rápido le dijo a ella pero como lo que no tuvo conmigo lo buscó con ella oiga que la ñagüita que ese va a darle para carito a mi hijo le dame a buscar a Méndele ahorita el insulo no por eso que como usted dice que me niega de verdad usted me niega pues si pero el ya sabe a bajarte para carito no al tiempo de hoy ¿será? ¿tiempo para carito? ¿seguro? si o sea que ella no siente nada por mí o sea que todos los que me dicen en el chat y todo eso es pura mentira enseñemos el chat para ver si es verdad no porque es borrada mira 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 o sea que usted chatea con él carito ¿como? ¿como la va a borrar? a mí también soque la galleta para dejar de andar de pícaro o sea que con la cosa mata si Wilber tuviera a su mujer en la casa vos le cubrieras una infidelidad a él no yo lo pegueara a él con el bayunco Wilber y vos le cubrieras una infidelidad a mata no no se sabe vos no no se sabe realmente vaya en la nunca nunca más he estado en eso pues no hemos llegado a ese extremo todavía cubriendo cosas sí 6 rotones ay vos yo tenía pena darle así vos pero jajaja está demasiado rica pero es que ya le va a ser mi tía ya le va a ser mi tía a la baja como dos salvadoreños ¿por qué ella no le haya con la cuchara? si no le haya ay por qué crees que le quitó a Wilber si ella es más grande que la catedrilla jajaja para dar más ojos pero ya van a ver que aquí si hay gente buena que ya me van a regalar otro camarón la caro ¿tienes camarón? si pues yo también jajaja para que veas si vuelve te lo conviste para que vuelve hey mira yo le pedí no me regaló mira démelo aquí en la mano no me lo agarré solo porque tiene chile te lo está agarrando no porque tiene chile no o sea si la sopa es la que pica la carito buena gente mira como pica la sopa jajaja le echó mucho chile va vaya carito y entonces pues cuál era la de la boca de hendió y pues que iba a decir hasta los otros no por eso que entonces que me demuestre y que se decida por un aladón por usted o por la catedrilla como que yo le ando en el caso a ese ya usted vaya qué fuerte que le está reclamando lo que le dije yo es 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 lo que le dije yo que si le escribí a ella porque me está escribiendo a mí porque también te gusta que te escriba uuuh y bastante casi no lo dejo en pista el camarada a ver pero no les mentira si yo hablara dígale gallo así decirle gallo si yo hablara decirle no hablara nada mmm Teresa y yo te conozco como vos también de verdad a ver eh no yo no dije como vaya gallo carito me apago el ojo me apago el ojo como que no dice ay yo se ya no hablo no para que no dices nada de eso no 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 es que no ha dicho nada usted es la lengona noo es como una por alba decía que yo me la tope que 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 cuando le pregunte yo a la chamaca me dijo no de medio de todos los trompos me dijo ya sabes vos de quien te hablo bolina ay vos también vos te enseñes y la bicha es bien re bonita y me dicen ají bueno entonces perdón entonces cual era la cosa pues carito no que no están viendo ustedes que la la jaina de este va a ver ese video ay 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 no mirenme de verdad que yo no me acordaba de verdad que yo no me acordaba cuando yo voy a ir por el río para que acá se me va a bajar que no 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 vaya mirada gallo entonces carito le dice usted o lo digo yo no usted porque usted es la madre usted la chambró para aquí mmm pecho peludo que tiene bueno muchachas va entonces nada como él dice que no entonces la verdad que yo no sé no pero entonces diga lo que iba a decir que es un semejante culo que dijo hendio aquí como dijo hendio ahí hasta la cuchara de la papá de eso dígale pues pues si es eso no 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 dice que eso es un gran culo si no le das un beso dice no puedo va va usted es la bucona y me voy a volver a buscar hendio así se lo digo no porque usted es la bucona usted es la que la busca el cabello me dice yo lo me hacen y el cabello ni balón le para usted ahhh va va ay joder perra es amar sin ser amado va gallo verdad a ver pues si entonces vaya nuevamente muchas gracias a don Antonio y vos con aquello como haces con aquello que ah cuando haces el problema cual problema el tuyo cual mio ah cuando te viste a comer aquello en que hue a ver eh jaja 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 suelten la sopa y va miren nerviosa jefe el amor sáquenlo pues sáquenlo 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 mirame ya vas a ver mapo cuéntenme yo no venia con ustedes mirame en el cabello en el cabello en el cabello en el cabello si de verdad y mira ahí se le queda bien hasta nerviosa ponía la pata así cosa que nunca había hecho de poner la pata cruzada en el carro ajá 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 y aquí con el teléfono así hasta música puso y mira y puso música vas a creer que la cd play topo el volumen y ella mas le daba y mas le daba es que esta dice quiero ver como dice como en los viejos tiempos dice va entonces y esta le quería dar mas con uno y mas con uno y no le daba mónica le decía que te pasa es que yo siento le hacía ajá ajá en serio así venia lina ay yo viéramos grabado no no fue solo nosotros vimos yo ni una vez había visto así a la mónica no ni yo tampoco porque yo nunca la había visto es que cuando ya ya mira la maruca las fotos que me mandan que se te vayan a la mónica ¿cuáles? para él la adi la vez la maruca las fotos allá donde el camarón pues si esta buena si le dales una masiva y que queden de mi y que queden de mi ya te voy a dar una foto ajá ya te la cambiamos con camarones te traerle los camarones los camarones ya te voy a dar una foto la sopa no no donde están los camarones espérame ay no hace que me estas haciendo llamada la maruca no voy a dejar poner la cámara ¡Me agarra! ¡No, mira al gallo! ¡Agarra, agarra! Espérate, le voy a mandar foto, ¿no? ¡Mira, va a estar brincando los palos! ¡Sí, ahí yo que le... ¡Va a irte! ¡Pone la cámara para allá! ¡Vaya, agarra porque ya no aguanto la mano! ¡Vaya, pues sí, mucha! ¡Dale, pues mata! ¡Segu andando! ¡Pues sí! ¡Vaya, yo le digo esto! Cuando ya prueben lo que es el camarón, ya están nerviosos cuando la careta quiere verlo de vuelta. ¡Vamos! Cuando la careta lo quiere ver de vuelta el camarón, digamos cuando vas pescando en el río y ves el gran camarón, te emocionaba. ¡Sí, sí, emocionaba tú! Es que yo me puse así, espérate que el camarón no... Si no entra la llamada, vas a querer. ¡Ahí están a casa! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la baruga como le hacía! ¿Dónde estás? ¿En la casa de quién? ¡Me señales los camarones! ¡Vaya, mira! ¡Salud! ¡A ver, ay! ¡Vaya huevona! ¡Vaya huevona! ¡Vaya huevona! ¡Porque le vi la gran panda a la casa de los camarones! ¡Pues sí, mamá! ¡Pues sí! ¡Es que es mirá libre! ¡Oye la luz! ¡Va a sonar! ¡Ya sabes el odio que a mí me tiene y ya sabes quién va! ¡Ya entonces yo no es porque me he asentado porque pues iba, sino que me he recostado así porque... ¡No, pero no! ¡Hasta la llina se quitó, va! ¡Hasta la llina se quitó! ¡Hasta la llina y la sigue, sigue! ¡Cómo le decíos! ¡Hasta pálidas se miraban las pobres! Mónica, que se agarra porque les decía mata ahí, y ahí es una de las risas. ¡El que mata solo era estúpido, anda! ¡Chambroso! ¿Quién es vivo, amigo? ¡Ah, ya sabes! ¡Ah! Ya ves. ¿Y aquí, por ahí? ¡Y yo hasta los que te dicen, es que no me estás oyendo a mí por vos! ¡Mira vos, carreta, no me volteé a ver nada! ¡Ya le pasó la maña a la Manuela y la... ¡Cuando veníamos de comprar la maña! ¡Ja, ja, ja! ¡Le dije a las caritos, no se pique, Manuela! ¿Y a qué mandamos a la cara lo que estaba haciendo ahí? Ah, miramos. Que mandamos a comprar a la cara los consomés, los preparativos de los camarones, y a ver qué estaba comprando. Gaseosa. Churros. Panos. Todo eso estaba... Y nadie le había dicho. Y ella comprando churros. De verdad, la gaseosa se habían traído para... ¿Va a entrar en la serie? No, hey, muchachas, pongan el café. Hey, el café falta. No, si ahorita apenas empezamos, miren qué hora son. Pongé las ocho. Ay, Dios, es que ahorita apenas empieza la situación. Vaya, entonces vamos a regresar en el siguiente video, muchas, por la razón de que ya vamos a empezar a asar los camarones y a poner el café, así es de que ya regresamos y tenemos algo muy pendiente con ustedes. Así es de que ya regresamos. Gracias. Gracias.